Fue un día que primero quería juntarme con todos ustedes para agradecerles todo lo realizado, todo lo trabajado, las discusiones, los debates, las cosas que yo sentí tan importantes que no se ganan porque se tienen números, sino que se ganan porque se tiene razón y porque son políticas que realmente son ampliaciones de derechos. Yo que he sido senadora y diputada en épocas mucho más difíciles donde cuando se era oficialista había que tragarse zapos, bueno, yo no me los tragaba, ese era el problema mío, pero la verdad que quiero agradecerles y dedicarles un saludo de fin de año por las fiestas y cuando uno ve realmente el nivel que ha alcanzado, yo estoy muy orgullosa con las autoridades de nuestros bloques porque además damos debate, nosotros damos debate, discutimos los proyectos, nos sentimos parte de un proyecto político, de un proyecto político que me enorgullece formar parte porque ha dado derechos a los argentinos, ha retornado derechos que se habían perdido, pero ha creado nuevos derechos, ha ampliado nuevos derechos y vamos a seguir permanentemente en ese camino de ampliación de derechos, de incorporación, de inclusión. Somos, si tuviera que definirlo, un proyecto de inclusión, inclusive de aquellos que tampoco están de acuerdo con el gobierno, pero que también son incluidos porque en definitiva es el proyecto económico, social, político y cultural que les ha permitido mejorar la vida de cada uno de los argentinos. Inclusive, obviamente depende también del trabajo y el esfuerzo que cada uno haga, pero vos podés hacer mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero si no tenés un proyecto de país y un Estado que te dé el continente para poder ejecutarlo, no lo sos. Porque inteligente y trabajador fuiste siempre, pero lograste cosas en estos últimos 10 años que nunca antes habías logrado. Y entonces creo que esto es importante. Muchos esperaban deserciones y fugas y debilidades. Somos como el otro día, que después del diluvio aparecimos otra vez en la plaza como los hongos. La adversidad nos retempla y la adversidad nos hace sacar fuerzas, coraje, ganas y fundamentalmente porque nos animan las ideas, las ideas y el sentimiento también de una sociedad mejor, de un país mejor. Así que desearles a todos estas fiestas de Navidad y de la Nochebuena, que las pasen junto a sus familias, junto a sus seres queridos. A mí siempre las fiestas me dieron un poco de nostalgia, ¿no? Pero cuando sos chiquito no, pero ahora cuando sos grande siempre falta alguien en las fiestas y uno sufre o no, qué sé yo, no sé, ya lo procesa de otra manera, pero bueno, nada, quería decirles que lo pasaran junto a sus seres queridos, a sus hijos, a sus compañeros, a sus compañeras, a sus nietos, los que ya tenemos nietos, también que pasen un feliz año nuevo. Tienen que volver para el año nuevo, Pichetto, ¿no? Para el 29, ¿no? Para el 29. Bueno, los senadores, estoy hablando de senadores. Un feliz fin de año y mejor 2015 para todos. Bueno, salud por todos los compañeros y compañeras, por el país, por el país, por la patria y por los 40 millones de argentinos. Salud.